¡Pao Patrol! ¡Listos para la acción, jefe Raider! Tenemos una misión de viento salvaje. ¿No es la máquina de viento del alcalde Handinger? Ese es su suplandinger. Y ahora sus gatitos están atrapados y está fuera de control. ¡Chase! Usa tus conos para reducir la velocidad de esa secadora gigante para que los gatitos puedan saltar con seguridad. ¡Chase se hará cargo! ¡Pao Patrol! ¡Entra en acción! De acuerdo, Chase. Es hora de reducir la velocidad de esa secadora. Un camino lleno de baches bastará. ¡Oh, no! ¡Los gatitos hicieron que se desviara! ¡Sigue a esa secadora! ¿Listo para intentarlo de nuevo, Chase? ¡Buen trabajo, Chase! ¡Lo detuviste! ¡Frente, trampolín! ¡Cachorros! ¡El suplandinger va de regreso a la playa! ¡En camino, amigo! ¡Me veo allá! ¡Miren! ¡Ahí está el suplandinger! ¡Y va directo al concurso de esculturas de arena! ¡Creo que tengo una idea! Lo siento, Cuartel, pero necesito que hagas algo más importante. ¡Skye, eleva a Rocky! ¡Usaremos su brazo cortaherramienta! ¡Desarmador! ¡Suena como metal, alcalde Handinger! ¡Y el metal lo descalifica! ¡Buen trabajo, Chase! 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 Me gustaría agradecer a Ryder y a sus cachorros por salvar el concurso. De nada. Cuando el viento se ponga un poco fuerte, solo aúye por ayuda. ¡Mire los episodios completos de Paw Patrol en Nickelodeon! Yo no ¿c lo juro Clape? Accordingía aurar el pojo muerto, la마eta durante la ruta que era escritora un poco del que haga laạo a la una punta.